La infanta y su esposo en una imagen de archivo durante la celebración del juicio 10 días después de la entrada de Iñaki Urangarín en la prisión de Urieva, la infanta Cristina también decidió zanjar su implicación en el caso Locos. Pero a diferencia de su esposo ella tiene algo que recuperar, en concreto 899.988 euros. En un escrito presentado por su abogado, Pau Molins, a la audiencia de Palma el pasado jueves, la infanta reclama la devolución de esta cantidad que resulta tras la operación aritmética de restar los 1.036.968 euros que consignó en el juzgado antes del juicio para hacer frente a una posible condena de los 136.950, finalmente fijado como responsabilidad a título lucrativo por el Tribunal Supremo, según el escrito al que ha tenido acceso ese medio. El abogado solicita que la petición de devolución se una a la pieza de responsabilidad civil, y que la audiencia de Palma retorne a la infanta la cantidad sobrante consignada. También recuerda que en la sentencia del pasado 8 de junio, el Supremo dejó, sin efecto la responsabilidad como partícipe a título lucrativo de doña Cristina Federica de Borbón y Grecia respecto a las cantidades establecidas como indemnización por los delitos contra la hacienda pública, que ascendían a unos 128.138 euros, dictada por la audiencia de Palma en su sentencia sobre el caso Nocos. La infanta decidió no recurrir esta sentencia pero se benefició de la apelación de Ana María Tejero, esposa de Diego Torres ex socio de Urdangarín, y representada por el abogado Manuel González Peters. En concreto, el Tribunal Supremo aceptó los recursos presentados contra la condena de las magistradas y mantuvo la responsabilidad de partícipes a título lucrativo de Cristina de Borbón en el delito de malversación y fraude de su marido, pero no en los delitos fiscales. De esta forma, la exhibió de tener que pagar por haberse lucrado en las indemnizaciones por los delitos contra la hacienda pública de Urdangarín como consideró la audiencia de Palma. El Supremo estimó parte del recurso presentado por Ana María Tejero contra la condena, y le quitó los 172.384 euros de la condena como partícipe a título lucrativo por el delito fiscal y por extensión se lo aplicó a la infanta, que vio como se reducía en 128.138 euros la cantidad a pagar. La normativa tributaria no contempla como deudor a quien se haya podido lucrar con algún dinero del defraudador, dinero que, además tampoco podremos vincular justamente con la cuota defraudada y excluyendo otras rentas, destacó el Tribunal. Por eso, la sentencia del Supremo considera que debe ser Urdangarín el que haga frente a las indemnizaciones y multas por los delitos fiscales a los que fue condenado, que ascienden a unos 840.000 euros, además de la malversación y el fraude. Puentes judiciales explicaron a este medio que el yerno del rey ya ha hecho frente a estas cantidades con el dinero de la venta de inmuebles. Germán González Fuente, El Mundo.